Música 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 Hoy me estás en cumpleaños, pero no me necesitan a Dios. Sabemos que este año es una bendición de Dios. Te grato con tu centro, te daño en tu centro, te llenas de mañana. Es una vez al año. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. Te grato con tu centro, te llenas de mañana. ¡Gracias!